Música Volviendo al texto, el cura reúne a los hermanos Viedma. Este que aquí veis es el Capitán Viedma y esta la hermosa mora que tanto bien le hizo. Los franceses que os dije los pusieron en la estrecheza que veis para que vos mostréis la liberalidad de vuestro buen pecho. El plan ahora es que todos vayan a Sevilla, de donde a un mes partía flota de Sevilla a la Nueva España, en la cual se va a embarcar el oidor. Entre tanto, mandarán por el padre y celebrarán el bautismo de Zoraida y su boda. Todos se abrazan y están felices. El narrador especifica que solo Sancho Panza se desesperaba con la tardanza de no irse a la cama. Pues claro, técnicamente, todos se han pasado dos noches sin dormir. Y agrega que se echó sobre los aparejos de su jumento que le costaron tan caros como adelante se diga. Aludiendo de nuevo al sempieterno problema del rucio. La venta es un lugar en el que se producen los mágicos encuentros, ¿no? Hipotéticamente, el capítulo termina cuando aprendemos que la hija del oidor se llama Doña Clara de Viedma. A la vez, Don Quijote sale a hacer la centinela del castillo para asegurar que los huéspedes de algún gigante o otro mal andante follón no fuesen acometidos. Ahora, algo misterioso. Sucedió, pues, que faltando poco por venir el alba, llegó a los oídos de las demás una voz tan entonada y tan buena que les obligó a que todas le prestasen atento oído. La voz es perfecta y canta sin acompañamiento una melodía moveriza. Unas veces les parecía que cantaban en el patio, otras que en la caballeriza. En esto, Cardenio se detiene frente a la puerta del aposento para recomendarles a las jóvenes que escuchen una voz de un mozo de mulas que de tal manera canta que encanta. Se ha supuesto que el capítulo 43 empieza con el romance del mozo de mulas. La tabla de los capítulos dice donde se cuenta la agradable historia del mozo de mulas con otros extraños acaecimientos en la venta sucedidos. Comienza Marinero soy de amor. El romance sintetiza los temas amorosos que hemos visto a partir de la historia de Grisóstomo y Marcela donde se había contado otro romance de amor no correspondido. El efecto es vincular el amor pastoril con el amor de la novela morisca del cautivo. Navego sin esperanza de llegar a puerto alguno siguiendo voy a una estrella. Yo no sé a dónde me guía así navego confuso, etc. De hecho, si recordamos bien, durante su primera salida Don Quijote mismo había seguido una estrella y en la historia del curioso impertinente, el segundo soneto del otario versaba sobre el mismo tema. Sin embargo, aquí, cuando la canción del mozo alude a Palinuro, el piloto del barco de Eneas, Cebantes trae cierta trascendencia atando la temática del marinero de amor a la épica clásica de Virgilio. Y fijémonos en cómo funciona la poesía acá. La ilusión a Palinuro hacia el final de la novela nos ofrece una nueva perspectiva para el análisis del soneto que el otario recitó a Camila, nombre que hace referencia a la antigua enemiga de Eneas. Al final del romance, Dorotea despierta a Clara, a quien le tomó un temblor tan extraño como si de algún grave accidente de cuartana estuviera enferma. La ilusión a la cuartana, o malaria, enfermedad tropical de África o las Américas, le da un toque transcontinental a la escena. Clara dice que hubiera preferido tener cerrados los ojos y los oídos para no ver ni oír a ese desdichado músico. Dorotea la intenta corregir. Dicen que el que canta es un mozo de mulas. Clara aclara que es un señor de lugares, es decir, como apunta Francisco Rico, un noble de categoría más alta que la de la hidalguía. Inmediatamente, Dorotea pide silencio. Me parece que con nuevos versos y nuevo tono, torno a su canto. Esa referencia a un nuevo canto alude al famoso salmo de la Biblia, Puso luego en mi boca cántico nuevo. Asimismo, se refiere a la lira, una forma poética inventada por Garcilaso a principios del siglo XVI. La lira del mozo de mulas expresa otra conquista amorosa imposible. Amorosas porfías tal vez alcanzan imposibles cosas. Y así, aunque con las mías sigo de amor las más dificultosas, no por eso recelo de no alcanzar desde la tierra el cielo. En esta frustración amorosa nos recuerda el tema de la primera lira en español, Oda a la flor de nido, de Garcilaso. Si de mi baja lira tanto pudiese el son que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar y el movimiento. En sí, la escena del mozo cantando y sus poemas aluden al mito de Orfeo, cuya música era capaz de controlar y transformar la naturaleza. A continuación, Clara le cuenta a Dorotea la historia del mozo de mulas. Este que canta, señora mía, es un hijo de un caballero natural del reino de Aragón, señor de dos lugares, el cual vivía frontera a la casa de mi padre en la corte. Dos puntos a considerar tenemos aquí. El juego de identidades nos recuerda al misteriosamente transformado Tagarino del capítulo 41 y la especificidad geográfica es de carácter político. Una rebelión aristocrática en Zaragoza fue reprimida por Felipe II en 1591 y el reino de Aragón también tenía su larga historia de problemas entre cristianos viejos y moriscos. En fin, el mozo había visto a Clara y, claro, se enamoró de ella. Entre las señas que me hacía era una de juntársela una mano con la otra, dándome a entender que se casaría conmigo. El problema para Clara es, al no tener madre, no sabe a quién comunicarle todo eso. La historia de Clara se torna erótica, pues solía, cuando estaba mi padre fuera de casa y el suyo también, alzar un poco el lienzo o la celosía y dejarme ver toda de lo que él hacía tanta fiesta que daba señales de volverse loco. Aquí tenemos resumidos los detalles de casi todas las historias amorosas de Don Quijote. La ventana que separa a los amantes, el miedo a la figura del padre, la locura del enamorado, etc. Fijémonos también en la facilidad con la cual el joven noble aragonés se asimila a la vida de arriero, es decir, la de un morisco, digo, tagarino. Según Clara, el joven se viste en hábito de mozo de mulas tan al natural que si yo no le trujera tan retratado en mi alma, fuera imposible conocerle. Esa idea del amado retratado en el alma de la enamorada viene de la teoría neoplatónica, muy de moda durante el Renacimiento. Según la teoría, el amor manifestaba cierta ley cósmica de atracción irresistible entre las dos almas. Evidentemente, para Cervantes, el amor neoplatónico ofrecía la esperanza de reparar todo tipo de diferencia social, cultural, religiosa o étnica en el Mediterráneo occidental. Como dice Dorotea, amanecerá Dios y medraremos. Por cierto, igual que Ruy Pérez de Vierma, Clara deja caer otro toque autobiográfico, pues cumple 16 años el Día de San Miguel. El Día de San Miguel 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 El Día de San Miguel